Te voy apurando un poco querido Latorre, para vos quien va a ser el jugador clave de hoy? Julián Álvarez está jugando a un nivel superlativo, es un delantero muy lúcido para moverse y decidir por momentos pareciera que tiene mentalidad de enganche, gambetea, descarga a los otros delanteros leyendo las diagonales se desmarca en profundidad, desborda, remata desde afuera, hay pocos delanteros tan completos como Álvarez Estoy de acuerdo con vos Diego, es así no más Arrancó el encuentro Argentina contra Perú Pargueres Macalister que sigue Timaría Timaría Gol, 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 gol. Goloso. Un comienzo tremendo de la mano de este genio Con un futbolista de esta magnitud, ya nada me sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. El arquero no la pudo ni rozar. Tremendo impacto, la pelota todavía se sigue moviendo dentro del arco. La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera, era muy difícil de atajar. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Araujo. Zambrano. Romero. Lee bien la jugada y corta ese pase. Una secuencia exquisita de toques veloces. Molina. Di María. ¡Qué buena pelota le pusieron! Di María. ¡Va el disparo! ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido. ¡Increíble! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Van elaborando el juego con ese intercambio. ¡Va con todo hacia adelante el envío cruzado de McAllister. Atento para despejar en la zona caliente. Saca la pelota bien lejos del área. ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien la hizo! Argentina está cedeando al rival desde los primeros minutos. Atacan con muchísima confianza. La juega bien hacia adelante. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! Romero. Paredes. Martínez. Se la saca de encima. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. ¡Impecable! Gallens. Peña. Abre el juego por la izquierda. Flores. Flores. El pelotazo hacia adelante. Zambrano. Advíncula. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. La tira lejos de su campo. Se planta firme y le roba la pelota. Paredes. Álvarez. Pasa el hueco. Excelente. Es vital que los defensores rompan por afuera. Corta en el centro y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina. Arriba con los puños. Gana el arquero. Cuidado. Le va a pegar. La juega hacia adelante. Molina. Acuña. Aquí está Depol. La filtra la carrera. Messi. Messi. Gol. 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 Alcanzaron una ventaja. Muy importante en el comienzo nomás. Qué bien culminó esta jugada. A pura clase con mucho potrero. Y una gran definición. Se abrió paso a pura habilidad y descolocó al arquero para definir. No lo podían parar. Impresionante. El encuentro está 2-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. La pasa de nuevo al rival. Forcejea y recupera el balón. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien. Muy bien. Es un colaborador incansable en defensa. Un ejemplo de disciplina. La tiene pegada al botín. Molina. La cambia de frente. Busca con el centro. Aleja el peligro por ahora. McAllister. Allí la recibe. La aguanta. Impresionante disparo. Aizaque lateral. La padula. Cartagena. Decide abrirla por la derecha. Tepol. McAllister. La tocó por encima. Lindo pase que parte a la defensa. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Peña. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Flores. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Romero. Marca muy firme y le roba el balón. ¡Argentira! Para Grez. ¡Argentira! Álvarez. McAllister. Buen envío para él. ¡Argentira! Va al córner. Va rechazando con ese pilotazo. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Envío de Polo. Atento. Las pelotas de Arquero. Forzaron saque desde arriba. No se la pueden sacar. Abre el juego por la izquierda. Magnífico lo que hizo. Qué bien lo vio. Atención. Juega el balón hacia atrás. Y le da de ahí. Qué atajada por favor. Magnífico el uno. Qué instinto. Qué ubicación. Qué calidad para atajar. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. Esa que desde la esquina es córner. Callens despeja lejos de su arco. La pelota salió. Y es saque lateral. Allí va. Saca el centro. Se la saca de encima reventando. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Tepol. Está habilitado. De María. Tiene espacio. Puede ser. Atención que ya le pegó. Férrea defensa. Impenetrable. Martínez. Martínez. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Asegura hacia atrás. Y vuelve a empezar. Callens. Reviente la saca del área. Vio el desmarque. Atención. El centro de Di María. Lo aplauden los hinchas rivales por ese centro. ¡Viva! Peña. Peña. Comienzo contundente. Dos a cero. Y con una eternidad por jugar. Martínez. La controla sin problemas. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Peña. Excelente control de la pelota. Lindo espacio encontró por ese lateral. Y le pega el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! El remate es perfecto como el que acabamos de ver. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Lo intentaron con todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Di María, Di María, la recibe abierta. Está atento y rechaza la pelota. Ahora saque de banda. Maredes. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Messi decide jugar en corto. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Ojo que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Granset gana arriba, cabezazo. Martínez despeja ese balón que quemaba. ¡Qué entrada tan innecesaria! Ha perdido la razón, ¿eh? Argentina se pone en una situación complicada. Pero, ¿qué quieren discutir con el árbitro? ¿Fue un penal clarísimo, hermano? Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Nadie en el estadio puede creer lo que se acaba de perder. Y ahí se va la gran oportunidad. Y con ella la esperanza de conseguir algo más en este partido. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Cartagena! ¡Argentina! Se puso rápido en ventaja. Y matan el marcador. Lo vio bien. Busca el pase. ¡Messi! Álvarez. Envío profundo a la carrera. A ver si la puede controlar. Muy atento para bloquear el pase. Firme y atento para despejar. ¡Cartagena! ¡Penia! La abre por el sector derecho. ¡Estupenda maniobra! ¡Saca el remate! ¿A dónde le pegó este muchacho? Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. ¡Di María! El arquero la saca larga y hacia adelante. ¡Messi! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Gol! Se da el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. ¡Alecina! 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 Lograron marcar una diferencia de dos goles! Es un mazazo para el conjunto rival. La diferencia de dos goles los pone en una situación muy comprometida. ¡Qué bien se escapó! Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Ahí córner! ¡Maneja el peligro de su arco! ¡Es córner nuevamente! ¡Tiro de esquina! ¡Se eleva y cabecea! ¡Qué buen intento pero algo desviado! Flores no pudo dar la dirección al remate. Pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival. La tira larga cerca del área. Molina. Di María. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Gran pase a través de la defensa. ¡Gran jugada! El centro va directo al segundo palo. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Tiene el remate! ¡Qué mal parado se habían quedado! ¡Se salvaron de milagro! Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. ¡Argentina! 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 Gran quite. Trabando con convicción. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Centro al área. Le entró muy mal a la pelota. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió. Pero lo va a volver a intentar. ¡Argentina! 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 ¡Penia! ¡Juega una pelota larga hacia adelante! ¡Vuelca el equipo hacia la otra banda! ¡Devuelve la pelota al medio! ¡Revienta el balón! ¡Álvarez! Distribuye por el costado derecho. ¡Di María! ¡Saca el centro! ¡A ver qué pasa! ¡Penia! ¡Advíncula! Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¡Qué lástima! Si pasaba en la buena, ¿eh? Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡Abre el juego por la izquierda! Pase cruzado de Advíncula. La juega hacia adelante. ¡Messi! Intenta un pase al vacío. ¡Qué lindo ese pase! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Pura habilidad! ¡De gol! ¡De gol! Se fue por poquito esa pelota. ¡Puede ser! 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 Zambrano. ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Flores! La domina Di María Di María Esta es Clara, puede pegarle La abre al sector izquierdo, buen pase Me parece que quiere enganchar por adentro Trata de alejar el peligro con el despeje El arquero sabía que no hubiera llegado nunca Callens Advíncula La padula, puede generar peligro si la baja Polo, buen envío para él Le entró el arco El uno, el uno, el uno Salvada monumental del arquero La padula no lo puede creer Remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Quiere sorprender con el córner corto Busca por arriba con este centro La saca con los puños Saca el pelotazo para los delanteros Tiro libre por esa dura falta Sí, gol Gol, 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 gol Deja el alma Deja el alma, que explote la garganta, que explote el corazón El autor de un golazo Excelsa definición Una definición para que usted grite conmigo Pero que viva el fútbol Verdaderamente increíble Tiene clase Tiene precisión Un guante en ese pie Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota Sabía en el momento en que la acomodó A dónde iba a ponerla Impresionante Se reanuda el juego La diferencia solo es de un gol Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Álvarez Recibe en zona peligrosa La revienta sin complicarse Macalister que la mete Callens La saca lejos del área Saque de manos El centro de Di María Rechaza el balón para salir del agua Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Macalister Abre el juego por la izquierda Pase cruzado de Acuña Despeja el peligro Al menos por ahora Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Gran intercepción Brillante Busca habilitar A ver si lo aprovechan Martínez Qué lindo partido Estamos viendo Muy entretenido Maredes Mucha precisión Ahora con esos pases La tiene Messi 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 El arquero Impresionante El uno Messi Hizo todo bien Nada que reprocharle Todo mérito del arquero Advincula Advincula Flores Flores Cartagena Messi Vamos promediando La primera mitad Buen partido Estamos viendo Pases rápidos Y precisos Así es como se juega Abre la defensa Con un pase entre líneas Cabecea Puede ser La intención fue buena No la pudo concretar Como debía Qué bien se anticipó A los defensores Para cabecear Ese centro Un esfuerzo Que quizás Hubiera merecido Un poco más La juega Hacia adelante Ahí está el pase Puede ser bueno No No se entendieron Esta vez Advincula Adelanta bien El balón Martínez Despeja Lejos de su arco Di María La juega Bien hacia adelante Messi Molina Aquí está Depol Messi Y el balón Depol Gana la pelota Con oficio Ojo Que la defensa Está mal parada La abre Al sector izquierdo Buen pase Di María Vuelve a ganarla Es falta Vuelve a ganarla La revienta Largo pelotazo A dividir Qué contra tienen Por favor Buscó el choque Y salió perdiendo Impecable El defensor Lo toca Casi Es falta Callens No se complica Y despeja La saca fuerte Hacia arriba Martínez Se anticipa E intercepta Tepol Tepol Envío largo del arquero Cartagena Cartagena Advíncula Advíncula Brillante control Viva el fútbol Toca Toca y toca El equipo Qué bárbaro Peña Pasó muy bien La juega hacia atrás Álvarez Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido El técnico se fastidia Y con razón Se movió con la pelota Con una parsimonia Desesperante Messi Martínez Pasa atrás Al arquero Tira un pase largo Hacia adelante Ahora saque de banda Advíncula Advíncula Traba lucha y gana El balón Di María Molina Di María Álvarez Ahí va Abre el juego Se va derecha Se reanuda el juego Desde el lateral Linda secuencia de paz Ahí va Oportunidad Gol Es gol Es gol Sí Gol Gol Comenta para todo el mundo Diego Latorre ¿Cómo lo viste Diego? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación Para controlar y definir Una linda ventaja de dos goles A ver cómo sigue esto Esto cambia Totalmente El desarrollo Y la dinámica del encuentro Imagino que ahora Se van a abrir Muchos más espacios Se la saca de encima Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Paredes Martínez Más el largo Buscando a los de arriba Polo La juega profunda Tremendo corte Impecable Era peligroso Qué bien habían armado El contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión En el último momento Fue imperdonable La tira lejos De su campo Peña Prefiere no arriesgar La tira larga Evitando el medio campo Romero Estaba bien ubicado Para cortar el pase Flores Abre el juego Por la izquierda Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Aleja el peligro Por ahora Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Imposible adivinar Ese amague Metió el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta De fútbol! ¡Una fiesta De goles! Marcando otro gol En apenas unos minutos Esto compromete mucho al rival Terminaron mareando a la defensa rival Con esa sucesión de pases El juego vistoso Nunca Pero nunca pasa de moda Fue Fue Es Y será La forma más efectiva De conseguir buenos resultados Ahora la ventaja Es de tres goles Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Muy buen control Cartagena Peña Recibe ¡La Padula! Molina Aquí está De Paul Martínez Abre el juego Por la izquierda A ver si la puede controlar Zambrano Álvarez La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Paredes La pelota salió Y es saque lateral Peña 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 Ya tienen la pelota otra vez La controla Polo Una secuencia exquisita De toques veloces La Padula Allí la recibe Le pega desde ahí Ve con el travesario Salió y es saque lateral ¡Argentía! Pase cruzado De advíncula ¡Argentía! 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 Decide abrirla por la derecha Di María Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Le pegó nomás Gritaro, gritaro, gol, 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 gol Si, gritaro, gritaro, gol, 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 gol Gol Rompanse las manos, señores Partido para el cuadro Demasiado fútbol por una jornada El minuto de la desgracia Fue para toda la defensa Bueno, podría verse como un error forzado Porque la presión a la salida fue realmente buena Y ahora sí, amigos Completa el hat-trick Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota Generó una situación de gol Tienen el partido totalmente controlado Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Vuelve al medio para distribuir La tira larga cerca del área Saca el arquero con los punios Brillante control Viva el fútbol Intenta alejar el peligro de su área La saca justo con buen rechazo Cartagena Peña Polo Buen envío para él Un derroche de talento Gran recurso para pasar No se la pueden sacar No se la pueden sacar Pone cuerpo Y no lo deja avanzar La juega en largo El juez invalida La jugada Están ya en línea Posición fuera de juego Intenta un paso Intenta un paso al vacío Callens Recupera la pelota La tiene que jugar hacia atrás Callens Tira un pase largo La padula Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Flores Saca el remate Falta, falta, falta Infracción, tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Menia ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Extraordinaria definición! Acabamos de ver el gol. El gol que puede quedar en la historia de todos, amigos. Verdaderamente increíble. Brillante todo. La visión, el concepto, la osadía y, por supuesto, la precisión en la pegada. Salen a buscarlo. No creo que tiren la toalla a esta altura. Martínez. Se van terminando los primeros 45 con un buen triunfo parcial. Romero. Balón largo hacia adelante. Martínez. Aquí va McAllister. Messi. Busca atacar por el lateral. Acuña. Álvarez. Abre el juego por la izquierda. La juega al centro del campo. Filtra ese pase. A ver qué pasa. ¡Qué impacto! Saca el peligro del área con ese despeje. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Advíncula. ¡Gran jugada! Flores. Molina. Messi. Martínez. Maredes. Maredes. Di María. Se perfila para recibirla. Callens. Revienta el balón. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Gran paso sorprendido. Gran paso sorprendido. ¡Mackalister! ¡Mackalister! Cuidado que... Ahí va el disparo. ¡Qué atajada! ¡Magnífico! ¡Sensacional! ¡Viva el fútbol! También para vos. Supo cómo dominar la pelota. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Messi, la juega corta. La tiene pegada al botín. El envidio cruzado de McAllister. ¡Uy, uy, uy, uy! Quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. ¡Le pegó! ¡Paredes! De Paul. ¡Vio el desbarque! ¡Atención! ¡Brillante maniobra! ¡Estupenda maniobra! Pase cruzado de Molina. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Lo vio bien! ¡Busca el pase! Flores. Recibe con peligro. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¿La aguantará? Abre el juego por la izquierda. Lucha por no perderla. Molina. Le saca la pelota y corta la jugada. Martínez. Se la saca de encima. McAllister que sigue. Paredes. La controla Messi. Di María. Juegan seguro. Sin rifar el balón. Pasa el hueco. La tiene Messi. Telo libre, dice el árbitro. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. ¡Messi! 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 Callens. La saca fuerte hacia arriba. Messi. Tepol. ¡Cuidado! ¡Álvarez! ¡Enorme salvado del arquero evitando el gol! Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Advíncula. Prefiere no arriesgar. Tepol. Paredes. Álvarez. ¡Avance Álvarez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Cuatro goles Se han convertido en lo que va del juego ¿Quién lo para a este muchacho? Bueno, esto ya es una paliza descomunal Tremenda goleada No consigue eludir al marcador y pierde la pelota Messi comete una infracción ¡Penia! ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio a este muchacho Y lo bien que le quitó la pelota Limpio y con mucho oficio Excelente control de la pelota Acuña sale a toda velocidad Saca el balón y aleja el peligro Busca al delantero A ver si lo encuentra ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Así le está marcando la infracción Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente ¡Messi! ¡Messi! Saca la pelota y aleja el peligro ¡Di María! ¡Alvarez! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡Advíncula! La abre al sector izquierdo, buen pase Le ponen el cuerpo para moverlo Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Despeja el peligro, al menos por ahora Trata de alejar el peligro con el despeje ¡Cartagena! La quiso clavar a la derecha y se fue desviado Se desmarcó bien, encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Acuna Álvarez Messi Envío profundo a la carrera No puede hacer pie Flores Saca la pelota lejos de su arco Ahí saque lateral Advíncula Saca el pelotazo para los delanteros Van elaborando el juego con ese intercambio McAllister Romero Molina La tiene Di María La juega hacia adelante Busca al delantero A ver si lo encuentra Corta justo y despeja Paredes Revienta el balón Esta es clara Esta es clara Puede pegarle ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten Tremendo Kite en el área Álvarez Adivinó la intención Adivinó la intención Y se interpuso justito Molina De Paul Paredes Que bien lo vio Atención Que pelota le puso Aprovecha la posibilidad La pelota le quedó servida Advíncula Va despejando el balón El que controla Es Di María Álvarez Abre el juego Y lateraliza el ataque Magnífico lo que hizo McAllister que la mete Aleja el peligro por ahora Balón largo Hacia los delanteros Martínez Intercepta justo a tiempo McAllister Paredes Araujo Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Messi Se la saca de encima Se la saca de encima Peña Cuidado Esta puede ser muy buena Reciben Zona peligrosa La abre por el sector Derecho Lo vio bien Busca el pase Pasó muy bien Notable lo que acaba de hacer Abre el juego por la izquierda Despeja el peligro Despeja el peligro Al menos por ahora Martínez Acuña De Paul Molina La filtra la carrera La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Va rechazando con ese pilotazo De Paul Messi Falta infracción Al tiro libre Fue dura la entrada Se gana la amarilla Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Messi 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 Callens La padula Está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco De Paul Di María Romero Paredes Mucha precisión Ahora con esos pases Se tira con todo a Rer Señoras, señores Amigos del fútbol Aguanten, corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Están controlando Muy bien el juego Y disfrutan De una gran ventaja Dudo Dudo Que se les pueda escapar Argentina Jugó una primera parte Perfecta Está aplastando A su rival Imagino que el entrenador Debe estar chocho De contento Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte Del encuentro Molina Romero Con ustedes Messi Martínez Araujo Estaba atento Para cortar La padula Buena chance Para la contra Que buena pelota Le pusieron Fue bueno El intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito De Paul Di María Se lleva la pelota Rechaza el balón Para salir del agua Maredes Álvarez Recibe Álvarez Que buena Tajara Estupenda Es para aplaudir El esfuerzo Le pegó Incómodo Porque lo estaban Presionando bien Pero es para recalcar El despliegue físico Y la habilidad De este jugador Abre muy bien La defensa Con este pase Cartagena Zambrano La tira lejos De su campo Bien por la defensa Se le tiraron Encima rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse En posición de tiro Es un pase Que rompe La defensa Callens Forcejea Forcejea y recupera Y recupera el balón Peña Pelotazo largo Y al hueco Despeja el peligro Al menos por ahora Messi Messi despeja Lejos de su arco Es de manos Tira al centro Que bien Que bien Lejos pase Corte providencial Molina Molina La va sacando fuerte Hacia adelante Siguió atento La jugada Y la cortó Justo a tiempo Muy bien Por él Callens Flores La abre Al sector izquierdo Buen pase Lo estaba adelantado Si, si, si Venga para acá Ahí fuera de juego Distribuye por el costado Derecho Depol Messi Falta Tiro libre Nada que discutir Recibe en zona peligrosa Ahí va Puede tirar Impecable atajada Asi va el cabezazo Brazo 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 Goool Enorme definición Viva el fútbol El resultado Lo dice todo Los están pasando Por arriba La gente La gente empieza a irse del estadio Y es entendible El equipo está sufriendo una paliza Descomunal Histórica Argentina La gente empieza a irse del estadio La gente empieza a irse del estadio La gente empieza a irse del estadio No lo dejó avanzar No lo dejó avanzar La saca lejos Bien lejos Lo toca Clarito Es tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada ¡Penia! Brillante, estupenda respuesta del arquero Martínez Señoras, señores Aquí hay un arquero magnífico ¡Poló! Se anticipa Y la aleja del área ¡Gran pase! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Revienta la pelota Sin sutilezas Romero Martínez Depol Revienta el balón Abre el juego por la izquierda Esta es clara Puede pegarle Rechaza el balón Para salir del agua Brillante recurso para avanzar Allí va Directo Ahí está ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesanio! ¡Penia! ¡Cartagena! Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí La saca fuerte allá arriba Le faltó fuerza al Paz y lo cortaron Se la saca de encima Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar ¡Advíncula! Una de las figuras de hoy, ¿no? Para mí es la figura Sí, coincido la torre Y va a buscar su tercer gol, seguramente No me extrañaría para nada que lo consiga Hoy está inspirado La revienta Largo pelotazo a dividir A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Álvarez Si controla bien se va ¡Ah! Pero qué magnífico ¡Corte! Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Revienta el balón Polo Tira un pase largo al vacío Va rechazando con ese pilotazo Saca la pelota Y aleja el peligro Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás De forma ordenada Martínez La tira larga cerca del área Di María Puede generar peligro si la baja Araujo Cartagena La tira hacia adelante Ahí va Abre el juego hacia la derecha Saque desde la banda Disparan arco Di María Busca habilitar A ver si lo aprovechan No hay nadie que lo marque Allí está quedándose con la pelota Molina Molina Romero Maredes Prefiere no arriesgar Busca el compañero Álvarez Va duro bajo Con esa barrida Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Bueno Parece que se salvó De la manilla El árbitro lo está Tranquilizando Messi Pegó en el palo Qué tremendo Sablazo sacó Cullens Están buscando salvarse De la caída Con zapatazos De cualquier parte ¿Por qué no intentan Ordenarse un poco? Tepol Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría chicar Sabiendo que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar de más El que no arriesga No gana Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Se la saca de encima Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Gran corte Intercepta Y gana el balón Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Cullens Cuidado Esta puede ser Muy buena Flores Buen despeje Estuvo rápido Y atento Romero Revienta Y la saca del área La abre al sector izquierdo Buen pase Buen centro al área Un centro que no inquieta La defensa No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido El pase Tepol Como lo anticipan Permanentemente No lo dejan pensar No lo dejan jugar Bueno Se acordaron un poco tarde De marcarlo Ya les hizo Tres goles Romero La juega bien Hacia adelante Qué bien lo que inventó Despeja el centro Y manda la pelota Al córner Ojo que respondieron Con una contra Ahora todos a correr Para atrás Sale perdiendo En el forcejeo Y se diluye el avance Pasa con la habilidad Messi Saca el pelotazo Para los delanteros Salió Y es saque lateral Acuña Traba limpio Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Acuña Corta el pase Y tranquiliza Paredes Depol Qué bien lo vio Atención Busca habilitar A ver si lo aprovechan Dejaron en claro Sus intenciones Con este gol Desde el arranque Vamos a ver Cómo responde Ahora el equipo rival Messi Messi McAllister Peña Recupera la pelota Álvarez Álvarez Va rechazó Va rechazando con la pelota Abre el juego Y lateraliza el ataque Y lateraliza el ataque Qué bien se escapó Acuña Que ya no quiere arriesgar más Di María Cuidado que puede terminar el gol Bolo Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión Y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Molina Estaba bien ubicado Para cortar Buena intervención Acuña Messi Gana la pelota Con oficio La saca fuerte Hacia arriba De Paul Messi Y el balón Peña Gran quite Trabando con convicción Peña Nunca pudo ponerse De frente al arco Es mérito del marcador Linda pelota Que bien lo vio El centro fue directo Al defensor Que despeja el córner Trata de alejar el peligro Con el despeje Y ahora se viene Y ahora se viene el contragolpe De un arco Al otro No nos dan tregua Que bien lo vio Que bien la hizo Gran pase Le puede pegar Pura habilidad Y el árbitro La cobra Estiro libre Argentina 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! ¡Verdaderamente increíble! ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante esta pegada! ¡Con este gol se lleva el balón a su casa! ¡Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos! ¡Triplete histórico! Volvió loca la defensa durante todo el partido. ¡Qué gran rendimiento! ¡Descontaron! ¡Pero si quieren empatar! ¡Van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos! Martínez la tira lejos de su campo. ¡Esto es saque de banda! ¡Pierde el cuerpo a cuerpo! ¡Bien defendido! ¡Álvarez! ¡Baja hasta allí! ¡Muy bien! ¡Date una mano con sus compañeros! ¡No se cansa nunca este muchacho! ¡Impecable! ¡Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros! ¡Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico! ¡Van elaborando el juego con ese intercambio! ¡Álvarez! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Y arranca la contra! ¡Advíncula! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Gran pase por arriba! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! ¡Se la pasa el arquero! ¡Araujo! ¡Le pega fuerte hacia adelante! ¡Corta el balón y frena el avance! ¡Correctísimo! ¡Paredes! ¡El arquero la manda lejos! ¡El balón cruza la línea! ¡Es lateral! ¡Messi busca atacar por el lateral! ¡McAllister allí la recibe! ¡Polo! ¡Lucha por no perderla! ¡Pasó muy bien! ¡Tiro libre, dice el árbitro! ¡Vamos! ¡Brillante habilitación! ¡Brillante habilitación! Así desperdice una gran oportunidad por un centro impreciso Molina La Padula ¡Buen envío para él! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera Callens despeja lejos de su arco Flores La Padula Amarilla por simular ¡Qué tontería, por favor! Se cayó solo nomás No hubo ningún contacto que haya podido hacerlo trastabillar La Padula terminó siendo amonestado por la acción anterior así que queda condicionado ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Salen de contragolpe ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Tepol vuelve a ganarla Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera Messi se perfila para recibirla Zambrano Cartagena distribuye hacia atrás Paredes Di María Era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento Callens la revienta Largo pelotazo a dividir Gran pase a través de la defensa La juega por afuera ¿Cuánto espacio dejaron? La saca justo con buen rechazo Cartagena un poquito fuerte a trabar esa pelota es infracción No nos sorprende la decisión del árbitro está bien amonestado Traba lucha y gana el balón La padula decide abrirla por la derecha Pelotas arriba Revienta la pelota sin sutilezas Saca la pelota sin complicarse ¡Qué buena pelota le pusieron! Centro al corazón del área Bueno no fue uno de sus mejores centros Trata de alejar el peligro con el despeje Di María Di María excelente control de la pelota y el árbitro la cobra es tiro libre parece que parece que en esta se salvó el juez entendió que no era para amarilla lo vio bien busca el pase no puede hacer pie Zambrano pases rápidos y precisos así es como se juega Tepol la tira larga cerca del área Molina Martínez Paredes la tiene que jugar hacia atrás Romero se la saca de encima Galece la aleja de su área McAllister Messi Messi pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí Álvarez Messi sacan el balón y respiran por el momento Venia envío profundo a la carrera es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe la indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara clara posibilidad de gol Di María allí la recibe deja atrás al marcador el centro de Di María abre el juego y lateraliza el ataque acá vienen de nuevo buena chance para la contra llegamos a los últimos 15 minutos del partido advíncula comanda el ataque por el sector izquierdo infracción falta tiro libre Di María la abre por el sector derecho Martínez lo para de manera ilícita hay tiro libre Callens busca al delantero a ver si lo encuentra la juega bien hacia adelante Paragres Romero pase largo buscando a los de arriba Araujo revienta el balón pase cruzado de Acuria atento para despejar la zona caliente la recupera rápido así es como se tiene que hacer una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario intenta un pase al vacío saca la pelota bien lejos del área pelota afuera lateral se viene la modificación antes de reanudar el juego la padula no está muy contento con el cambio pero no tiene nada que reprocharle al técnico estaba jugando demasiado condicionado por la amarilla Cartagena la abre al sector izquierdo buen pase Álvarez recibe con peligro gran oportunidad así se protege el arco advíncula prefiere no arriesgar Guerrero está bien ubicado para encarar Cartagena esta es clara puede pegarle Tepol Paredes forzaron saque desde arriba Perú hace otro cambio de manera consecutiva forcejea y recupera el balón es una falta clarita distribuye por el costado derecho terminó el peligro desviando el centro saque desde la esquina la juega corta para asegurarla Peña la saca justo con buen rechazo se reanuda el juego desde el lateral tiene la pelota por el sector izquierdo a ver que intenta Flores abre el juego por la izquierda la agarró la agarró aquí está buscó el palo derecho pero el balón se fue supieron aprovechar el espacio por el medio eso lo dejó solo frente al arco rival se la saca de encima ahí va abre el juego hacia la derecha la abre por el sector derecho abre muy bien la defensa con este pase esos movimientos siempre generan opciones buen despeje en zona peligrosa esto es saque de banda advíncula callens advíncula intercepta intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Romero Paredes la revienta largo pelotazo a dividir saca el balón y aleja el peligro Molina Romero tira un pase largo hacia adelante callens advíncula flores Messi Messi Di María aquí está Tepol Paredes pase al hueco ninguno se ha chico en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo la abre al sector izquierdo buen pase corta el balón y frena el avance correctísimo la va sacando fuerte hacia adelante la tiene que jugar hacia atrás Martínez decide abrirla por la derecha muy atento para bloquear el pase la tira lejos de su campo bueno mientras sigan atacando así la defensa rival no tiene de qué preocuparse una secuencia exquisita de toques veloces mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota Álvarez tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar la perdió quizá era mejor descargar en un compañero la tira hacia adelante Guerrero puede generar peligro sin la baja Tepol Acuña aquí va McAllister Romero abre el juego por la izquierda McAllister que sigue Álvarez Messi vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí Advíncula la tiene que jugar hacia atrás Romero saca el pelotazo para los delanteros vuelve al medio para distribuir de María gran jugada no consigue eludir al marcador y pierde la pelota trató de hacerla individual pero lo cortaron justito Messi busca atacar por el lateral prefiere no arriesgar prefiere no arriesgar faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase se planta firme y le roba la pelota Carrillo ¡Oh! Messi va a sacar lejos del área Cartagena La abre al sector izquierdo, buen pase Pase cruzado de advíncula No, le dio muy fuerte a ese balón Romero Tepol Saca el pelotazo largo Gran quite, trabando con convicción Romero Martínez Martínez Depol Molina Toca y toca al equipo, que bárbaro Callens La saca fuerte hacia arriba Ah, pero que magnífico, corte Que bien cortó esa jugada, se les venía la noche Molina Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Álvarez Lindo pase que parte a la defensa Es un tiro de palomita ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Opa! Esto está rozando al 12, está perdugueando. Es difícil analizar el juego cuando el partido ya está desnaturalizado. Demasiado agultada la diferencia. Perder así es durísimo Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo Están dominando el partido a su antojo Callens La tiene que jugar hacia atrás Carrillo, Guerrero Di María Martínez A esta altura no quieren pasar sobresaltos Están ahí del triunfo Molina Depol Paredes Van elaborando el juego con ese intercambio Cartagena Messi Busca el arco Excelente el arquero Llega justo para rechazar Recibe en zona peligrosa Saca el centro a ver qué pasa La revienta sin complicarse Ojo que respondieron con una contra Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Guerrero con la pelota Es un pase que rompe la defensa Que bien lo vio, atención Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Era muy difícil salir airoso de esa situación Con una chance clara de rematar Había demasiadas piernas Martínez Romero Di María La tira lejos de su campo Messi Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Molina Romero Depol Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Ya que desde la banda Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Messi Distribuye por el costado derecho Di María Se perfila para recibirla Callens Advíncula La juega hacia adelante Messi La tiene que jugar hacia atrás Romero Romero Martínez Lo vio bien Busca el pase La juega con el arquero Callens Advíncula Advíncula Cuidado Esta puede ser muy buena Carrillo Gana arriba Cabezazo Han armado una muy buena jugada Pero no quiso entrar Tepol Revienta el balón Molina Romero Martínez Abre el juego por la izquierda Acuña Aquí va McAllister No tiene suerte con ese pase En profundidad Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor Es de manos Advíncula La última Y no hay más tiempo Notable lo que acaba de hacer Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Estabilit Metió el dip El remate Pegó en el palo No 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 Hay gol No se emocionen Porque no estuvieron ni cerca Molina Cinco minutos más Tenemos que jugar Molina Di María Di María Di María Molina Atención Cabecea Puede ser Qué lástima Eso tenía destino de gol ¡Argentía! ¡Argentía! Zambrano Cartagena Adelanta bien el balón Romero Acunia Martínez Romero Di María Puede generar peligro si la baja Messi La abre por el sector derecho Juega el balón hacia atrás Y vuelve a empezar Abre la defensa con un pase entre líneas Despeja el peligro Al menos por ahora Pase cruzado de Acunia Logran cortar el centro Ahí saque lateral Forzaron saque Desde arriba Molina Di María Puede rematar Dentro el arco Gol Gritado Gritado Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Una presentación Inesperada Más que inesperada Arrolladora Arrolladora Más que inesperada Recupera la pelota Cartagena Cartagena Le ponen el cuerpo Para moverlo Messi Messi Romero Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Busca habilitar A ver si lo aprovechan La saca justo Con buen rechazo Gallens Se la saca de encima Prefiere no arriesgar Molina Mucha precisión Ahora con esos pases Intenta Molina Romero Romero Acuña Devuelve la pelota Al medio McAllister Que sigue El envío Cruzado De McAllister Paredes La juega Hacia la banda Largo Y al espacio López La revienta Largo pelotazo A dividir Romero Depol Molina Aquí está Depol Di María Messi Qué bien Llegó desde atrás Para desmarcarse Llega Justo Para rechazar Qué contra Tienen Por favor La abre Al sector Izquierda Buen pase Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido De offering La reacciarche La reacciarche Deine La reacciarche Se uno La reacciarche Deine La reacciarche Deine Deine La reacci strengths Deine